Te pido perdón, por no haber sido yo quien llegó ante a tu corazón Te juro que si yo hubiera tenido la oportunidad de tener esa misión Si me hubiera dejado de tu lado seguiría con vos Hay muchas personas que dicen te amo sin tan siquiera sentirlo en el corazón Están buscando el placer, buscar satisfacer Las ganas de matar aquello que queda luego en el ayer Dejándote, dejándote Y no se marchó, nos hizo cargos con un verdadero hombre ese cabrón Y sé que duelen las palabras que te llego a expresar Y te olvidé, te hago esta canción Y yo lo digo pero es que nadie le reza a Dios Que si no es conmigo que encuentres a alguien mejor Que te dé una vida y que te llene de amor Que no te mientas, que nunca te engañes Que no te pongas, que no te pongas con nadie Porque esas son mis intenciones Pero si no se puede conmigo Porque esas son mis intenciones ¿Cómo estamos, tía? en esta cancha en cancha no le pido a dios que me haga alguna vez fuera donde se puede y para tu hijo crecer volado de un hombre que si sepa entender que a la mitad se le ama conmigo no es un niño adorarle es un placer que se canten en el nuevo tema que no hay que educar es más una una canción a conciencia un mensaje a conciencia mira a conciencia no es más que hay ciento de que en doble boja son dos temas nuevos los que he estado haciendo como estamos que me cuenta por allá como están los aires no sé que le pasó no es más que no no es más que no no es más que no ya dice no sé por qué te llegas a dormir conmigo, si conmigo puedes tener lo que siempre has hallado una vida entera de amor real y no fingir que te he amado no sé por qué negarte cuando tienes la oportunidad de tener a alguien que va a alcanzar, de amar, valorar, respetar ¿cómo estamos? ¿cómo estamos por allá? no llega la dificil ya de tantas veces que yo te he hablado, siento que te hablas contestado y no me refiero al mensaje en el chat que dejas ignorado de vez en clase, si no, en las palabras que todo yo te he llegado a decir de ser que amada alguna vez tú has llegado a sentir que todo lo que te digo sale del corazón gracias, gracias gracias, gracias, gracias dos temas a conciencia y si mismo y si mismo gracias, gracias gracias, gracias como estamos? como estamos? como está la familia ya? como estamos por ahí? al primo duvón? que también te han fallado en el amor es el otro tema oye si tu tienes los pantalones muy puestos o hacer cargo de lo que comete y no utilizo la mujer solamente por el placer si no la ama en realidad no le quite el gracia solo nosotros estamos activos esos son los nuevos temas que están saliendo si el paso del tiempo te encontrarás como un cabrón que solo te ha llegado y si no te vayas y te pido perdón como decía yo que llego ante a tu corazón te juro que si yo hubiera tenido la vida como estamos por lo que tengo bien por allá si no me hubiera dejado de tu lado seguiría con vos hay muchas personas que dicen te amo sin tan siquiera sentirlo bajo el corazón estamos buscando el placer buscar satisfacer sacándote a matar aquello que queda luego en el ayer y, ya no se me echo mas y, asustado con mi puerta del hombre ese cabrón Y sé que duele las palabras que te llego a expresar y cantar directamente con esta canción hoy en día pero cada día la vida es adiós que sigue conmigo que encantes alguien mejor que te dé una vida y que te llene de amor que nunca te mientas que nunca te engañes que nunca te tumbas algo escucha esta escucha esta y esta va a motivarte 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 dale no te canse dale go 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 forma que nadie que quiera creer en tus sueños en tus planes que tu sueles tener que no se queden en tu mente dale 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 go 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 escucha motivarte dale no te canses dale go go dale dale no te canses dale go 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 porque será no se van a apreciar el buen talento de la música en el país tanto chamaquito con el placer de querer desaltar a su país y no le da la oportunidad de creciénderte estoy haciendo ejercicio y escuchando si tú eres de los míos yo no me voy a acudir a esa basura de radio esa basura de televisión yo no recibo apoyo búscame en mi red social como Antumono Kings and C de hiciéndole por un mensaje tú sabes me derretí no te canses de arreglar en alguna oye si para sonar tú no necesitas tisquera no necesitas pagar balleras no necesitas pagarle a alguien pa' que te produzca el beat pa' que te grabe si hay un montón de oportunidades por las cuales tú puedes sonar la única intención es que tú tengas ganas pa' hacerlo y ya yo soñé como tú quisiste también que te lo pido y mira ahora donde estoy otro me duele caigo muchas veces pero no he sabido levantar y a tu cielo continúo y voy a seguir dando el delay todos aquellos que no me quisieron apoyar que se burlaron de mí cuando me vieron en las buenas estaban ahí pero con los tamaños en las manos se pusieron a reír ah Pero me vieron caer, pero esta vez no me vieron levantar Y ahora se preguntan quién es el que suena Y yo te digo Recuerdan a aquel que les salió de su brazo Una ayuda y ustedes la negaron Ese mismo soy yo Y ahora estoy ayudando a todos los chanquitos que quieran llamar Dímelo Estamos reto Yeah, yeah I'm done again Easy Music Easy Music Y ya Y ya Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido Pero no tengo una tensión Me he sido yo quien lo ha causado No sé por qué te tienes Conmigo, si conmigo puedes tener Lo que siempre has soñado Una vida entera de amor En el chan que dejas ignorado Debes en cuantos En las palabras que todo yo te he llegado a decir Yo sé que más de alguna vez Tú has llegado a sentir Que todo lo que te digo sale del corazón Y no he enviado un mensaje de texto Como lo hacen al día de hoy Que cuando tú le escribes a alguien El mensaje que te mandó Se lo manda enviado Más de 15 personas En el mismo chan En el mismo momento De esos no soy yo Y aunque yo te lo digo Porque sea que he pasado Experiencias Vivido De todo lo que yo he sufrido Traiciones y amor Pensé que la persona Que estaría conmigo Se lo iba a quedar Pero no Se marchó Me engañó Falta de identidad Falta de amor Falta de moral Falta de respeto A ella misma Bueno, gracias por estar en el envío Se le tiene un show Y en el nación no es para ti Que tu big familia Estamos activamente Esto queda grabado Esto queda grabado Oye Creyendo que todo lo que van a llegar A tu vida serán Falso el amor Falso el sentimiento Y no te culpo por tu dolor Ese que también te han fallado De el amor , pero te huyendo Y en el nación no es para ti